Los balcones coloniales y republicanos de la ciudad amurallada de Cartagena son un verdadero atractivo para los turistas que fijan su mirada para contemplar estas joyas que lucen en todos los rincones, haciendo parte de esa magia de amores escondidos en amaneceres y atardeceres maravillosos. Esta ciudad encantada fue fundada hace 482 años con una arquitectura influenciada de España, especialmente de la región de Andalucía, que a su vez tiene una fuerte tendencia árabe. El centro histórico de Cartagena, con sus hermosas e imponentes murallas, entre calles ensementadas, empedradas y adoquinadas, luce florido con balcones de madera y en cemento con diferentes diseños en colores fuertes del trópico. Cuando se llega a Colombia, la cita infaltable es con Cartagena, donde turistas nacionales y extranjeros se rinden ante los encantos de sus murallas, sus fuertes, su historia, sus calles y, por supuesto, sus imponentes balcones. Con información e imágenes de Delmiro Franco corresponsal, Notimex.